En una noche fría Me diste tu cariño Soñé con el milagro de un beso, un beso, un beso en agonía Tú eres lo que nunca, jamás olvidaría Los besos de tu boca, tu boca que quiso pasar por la vía Eres mi querer, eres mi ilusión Eres en la vida el único anhelo de mi corazón Eres una rosa, eres la más hermosa Eres la primorosa, la rosa amorosa de mi corazón Sufro porque te quiero Olvidarte no puedo Porque tú me juraste tenerme cariño, amarme a la vez Porque yo te quiero Jamás olvidaría Los besos de tu boca, tu boca que quiso pasar por la vía Eres mi querer, eres mi ilusión Eres en mi vida el único anhelo de mi corazón Eres una rosa, eres la más hermosa Eres la primorosa, la rosa amorosa de mi corazón ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina